Las carreteras, un camión, dos seres humanos que son la síntesis del país. Vamos a definir con la moneda. La amistad y la rivalidad, las diferencias y la integración, el humor y el drama. Todo eso es mi socio. Ahora en Copia Nueva y Restaurada, nuevamente en la pantalla grande. Para verla, para volver a verla. Porque mi socio es el país.